En Cusco, nuestro canal asociado TV Sur, en coordinación con la Universidad Nacional San Antonio Abad, realizará una telemaratón para ayudar a los más de 10 mil damnificados por las lluvias que caen sobre la región. Docentes, estudiantes y trabajadores administrativos de la UNSAG y TV Sur se suman en la cruzada de la telemaratón para recaudar alimentos y abrigo para los afectados de la región Cusco por las intensas lluvias presentadas en estos últimos días. El rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Víctor Raúl Aguilar Cayo, afirmó que los tres estamentos se ponen de pie en un acto de solidaridad para apoyar a los custodios. Los queños que atraviesan una situación crítica por los embates de la naturaleza. Tanto en lo que es la región del Cusco como también la municipalidad. Yo quiero decirle, por ejemplo, ayer han salido el ingeniero Cuenca, el geólogo, con más de 30 estudiantes para hacer una evaluación del Valle Sur. Ellos han estado hasta en Bucre y han trabajado hasta la una y media de la mañana elaborando el informe del trabajo que han realizado y este informe ya ha sido presentado oficialmente a Defensa Civil. Yo quiero decirle datos concretos sobre los daños no causados por este estrago de las luces. Sin embargo, también la actitud de solidaridad está manifestándose en la telemaratón que se viene el día de mañana. ¿La sensibilidad hay que pedir en todo caso? Sí, por supuesto, la sensibilidad porque vamos a peinar la ciudad.